Interviene en esta ocasión el doctor Víctor Cruz, director de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Lo presenta también el doctor Juan Pablo Suárez, director general de CITES de la Universidad Técnica Particular de Loja. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto contar hoy con la presencia del doctor Víctor Cruz. Como ya se ha mencionado, él es el director general de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, AUIP. El doctor Cruz hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, es profesor titular de la Universidad del Valle en Colombia. Se ha desempeñado como consultor internacional sobre temas relacionados con políticas públicas e educación superior para el desarrollo y se ha enfocado especialmente en temas de posgrado y en temas de relación con la calidad y de la pertinencia del posgrado. Doctor Cruz, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí. Muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias al rector, don José Barbosa, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja. Gracias a Roberto Beltrán, el director de campus de la OUI, por la deferencia especial que me han hecho a mí y a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado que tengo el honor de dirigir, al invitarnos a estar presentes en estas importantes reflexiones sobre el posgrado y su vinculación con la colectividad y con el entorno económico, social. La verdad es que el tema es tan interesante que yo me sentí tentado a venir a hablar de una cantidad de cosas. Por ejemplo, del posgrado y la calidad, en lo que llevamos bastantes años nosotros en la asociación trabajando, de los modelos de formación, las nuevas tendencias de formación de posgrado y doctorado en el ámbito iberoamericano, de la pertinencia, cosas muy interesantes. Desafortunadamente, por las limitaciones de tiempo, solamente voy a intentar compartir con ustedes rápidamente lo que es la asociación y los programas de actuación y ya luego intento contestar las preguntas que sean del caso. ¿Me ayudan, por favor, con la presentación? Muy bien. A ver, la Asociación Universitaria Americano de Progrado es una entidad particular, es un organismo internacional de carácter no gubernamental, conformado hoy por 175 universidades de España, Portugal y 18 países de América Latina y el Caribe. Es una asociación que está dedicada exclusivamente al desarrollo del progrado. Nuestra misión, en realidad, es contribuir de alguna manera al diseño, construcción, fortalecimiento y consolidación de un espacio iberoamericano del conocimiento, de un espacio iberoamericano de educación superior. Y para trabajar hacia esa misión, los estatutos de nuestra organización han señalado unos objetivos, unos fines y objetivos, esos cinco que están ahí. Y, ante todo, nuestra gran preocupación en 20 años ha sido, de alguna manera, trabajar para mejorar la calidad de la oferta del progrado en el ámbito iberoamericano. Para ninguno de ustedes es un secreto que el listón de calidad que nos imponen los países más industrializados es muy alto. Y, realmente, si nosotros queremos de verdad hablar de calidad del progrado, tenemos que trabajar en esa dirección. Hay que llegar a ese listón y superarlo si fuera posible. Hacemos eso nosotros, trabajamos en ese entorno. Trabajamos también en un tema muy relacionado con el tema de esta conferencia, que es el de asegurar que la oferta del progrado sirva para algo. Yo creo que uno de los grandes problemas educativos en el mundo es que enseñamos, formamos, pero muchas veces la gente no se entera ni para qué le enseñamos ni para qué lo formamos. A mí no se me olvida alguna vez que entrevisté a alguien para darle un cargo en la universidad y le pregunté, cuénteme, ¿usted qué sabe hacer? Y me dijo, yo soy licenciado en educación. Le dije, ¿pero usted qué sabe hacer? No fue capaz de contestarme la pregunta. Y miren ustedes que es una pregunta básica. Si yo le voy a dar empleo, yo necesito saber usted qué es capaz de hacer, qué sabe hacer, para qué es bueno. Bueno, alguien me dirá, eso es funcionalismo. Le digo, bueno, puede ser, pero la verdad es que si uno va a conseguir trabajo allá afuera, lo primero que le van a decir es, sí, yo sé que usted es licenciado, es maestro, es doctor, pero dígame, ¿para qué sirve? Bueno, funcionamos en esa medida también. Hemos hecho grandes esfuerzos para asegurar que la oferta de posgrado que se pone a disposición de la comunidad académica iberoamericana sirva para algo, sea pertinente. Intentamos también contribuir con todo lo que hacemos al desarrollo cultural, educativo, social, económico, del entorno geográfico en el que nos movemos. Procuramos también que todas nuestras acciones sirvan para buscar, para explorar procesos de integración, de integración geográfica, de integración académica, de integración científica, sobre todo porque, sobre todo en el ámbito nuestro, hacemos muchas cosas y duplicamos esfuerzos. Siempre estamos repitiendo lo que hace el otro y es posible que estemos gastando el mismo dinero haciendo la misma cosa que hace el vecino. Yo creo que de alguna manera con la situación de escasez de recursos económicos, que es el común denominador de todos nuestros países, pues lo mínimo que uno podría hacer es ver cómo podemos hacer alianzas y aprovechar sinergias para aprovechar al máximo los recursos limitados que tenemos. Y trabajamos en un tema y por medio de un concepto que es el tema de la cooperación. Nosotros no somos una entidad de cooperación al desarrollo. Y créanme que he tenido muchas dificultades para conseguir recursos económicos, para hacer cosas, porque no estamos dedicados a la cooperación al desarrollo, pero sí hacemos cooperación para el desarrollo del posgrado en el ámbito iberoamericano. La única cosa es que manejamos un concepto, yo creo que es básico. Siempre que se habla de cooperación, y alguien lo mencionó hace un rato aquí, yo estoy esperando que alguien haga algo por mí, y yo me siento aquí a esperar que alguien haga algo por mí. Nosotros creemos en que eso no debe ser así. Que si vamos a cooperar, cooperar, para empezar es dar, pero también hay que saber recibir. Y que para cooperar, todo el mundo tiene que tocarse el bolsillo, todo el mundo tiene que poner algo sobre la mesa. Que si vamos a hacer algo conjuntamente, pues el que tiene más pone un poquito más, y el que tiene menos pone un poquito menos, pero todo el mundo pone algo. Y esa es la forma como funciona nuestra organización. Tenemos cuatro grandes programas de actuación para lograr esa misión. Han variado en los últimos 20 años, pero esta es la más reciente. Este es el programa de actuación que hemos definido para 2012-2013. El primer programa es un programa que le llamamos de formación, otro de cooperación e integración, y otro de fortalecimiento. El que está más pequeñito allí, que llama de gestión y desarrollo, es más una estrategia y un instrumento para poder lograr los primeros tres programas de actuación. Me detengo en cada uno de ellos brevemente. A ver, ahí dice, por grados iberoamericanos. La primera aclaración que les quiero hacer es que nosotros no ofrecemos ningún programa de formación. Los programas de formación los ofrecen nuestras instituciones asociadas. Lo único que hacemos nosotros es servir de enlace y de apoyo institucional, y en algunas ocasiones de apoyo económico, para que se puedan mejorar, incrementar, fortalecer y consolidar los procesos de formación posgraduada, a todos los niveles, a nivel doctoral, a nivel de maestría, y más recientemente hemos estado incursionando en procesos de formación continua y permanente. Realmente, las iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos cinco años tienen que ver con la formación de masa crítica, de formación de investigadores, a través de una iniciativa que se llama Programas de Doctorado, o Programas de Programas de Doctorado Iberoamericanos, en este caso, Doctorados Iberoamericanos. Sencillamente, hay una institución que tiene un programa de doctorado consolidado, de altísima calidad, con una planta profesoral que está dispuesta a moverse de allá de su universidad e irse para otro lado, ayudarle a alguien. Tocamos puertas, conseguimos ayuda financiera, nos conseguimos un socio en este lado del Atlántico, o en el de allá, y ponemos en marcha un programa de doctorado abierto, primero, a la universidad, que es nuestro aliado estratégico, a las universidades asociadas a nuestro sistema en ese país, y a las universidades asociadas a nuestro sistema en los otros 19 países. Y lo que hacemos es buscar apoyos económicos para financiar la matrícula, para financiar los gastos de estancia, para financiar los viajes, en una modalidad que es muy parecida a la propuesta que la UTPL lleva defendiendo hace más de tres años, me consta, que es la de los doctorados compartidos. La mayoría de estos programas ya están terminando su primera cohorte, algunos ya van en la segunda, y este apenas hace un mes, en Granada, firmamos convenios para poner en marcha cuatro programas de doctorado más. Uno, aquí en Ecuador, con la SPOL, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en Agroalimentación, con una universidad española, otros dos en Colombia, uno en Paz y Conflicto y otro en Patrimonio Arquitectónico, y uno más en México, con la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Paz y Conflicto. ¿Cómo funciona eso? Facilísimo. ¿Se ponen de acuerdo las dos universidades? Los profesores de esa universidad que tiene ese doctorado, lo tiene consolidado, fortalecido y con mención de calidad, se desplazan al país anfitrión por un periodo cortito, no crean que se separaran por un año ni nada de esa cosa, van tres, cuatro semanas, trabajan con los potenciales alumnos y luego le asignan un tutor a cada uno de esos alumnos de doctorado y empieza a trabajar en su investigación. Se garantizan las movilidades, unas pasantías que tienen que pasar todos los alumnos en el país donde está el programa que ofrece el programa, hasta tres pasantías, hasta de tres meses financiadas, y normalmente el alumno de doctorado, que normalmente es un profesor de universidad en ejercicio, pues no se tiene que ausentar de su universidad, sigue trabajando, hoy es mucho más fácil, les decía yo a alguien esta mañana, cuando yo hice mi doctorado hace la pila de años en la Universidad de California, uno tenía que ir a la universidad todos los días, primero porque no había sistemas de información y documentación científica internacional con estas maravillas de las tecnologías de hoy, había que ir a la biblioteca y físicamente a investigar allí, había que pasar horas enteras, y las poquitas horas que le quedaban a uno lo hacían ir a clase para verlo, eso si ustedes lo van a ver más adelante en los modelos de formación, eso ha cambiado en todo el mundo. Hoy en día usted se pone a hacer su investigación y cuando esté listo le dice al tutor que ya está listo para demostrar que lo pueden declarar docto, le convocan el tribunal, usted demuestra que lo declaran docto, le firman el acta y ahí empieza usted a padecer, porque ahí es donde empieza a demostrar, tiene que empezar a demostrar que es doctor. Los alumnos de doctorado no se cuentan por decenas, para un máster usted tiene 40 alumnos, para un doctorado si tiene suerte 20, y de esos 20, si tiene suerte, 5 culminan. O sea, son conceptos completamente distintos. Nosotros estamos trabajando en esa línea con dos condicionantes. La primera, que el doctorado que se abra tiene que ser de altísima calidad. Y segunda, que se tiene que trabajar a través de una de esas estrategias que ustedes ven ahí. Estableciendo un consorcio, para lo cual hay que firmar un documento, haciendo una alianza, para lo cual hay que firmar un documento, o aprovechando sinergias, para lo cual también hay que firmar un documento. Y es un documento donde las partes se comprometen. Yo le doy a usted 100 mil euros para hacer esto, pero usted tiene que poner 50. O si le doy 100, y usted pone 50, y el alumno tiene que poner algo. Bueno, que ponga algo, que le cueste. Que no sea una cosa regalada, para que nos entendamos un poco la idea. Hacemos cooperación e integración. Con becas de pogrado, no las financiamos nosotros. Nosotros no tenemos un peso para financiar nada. Nosotros tocamos puertas y animamos a universidades, a organismos internacionales, a organismos de gobierno, a entidades privadas, para que pongan dinero para que otra gente se pueda formar. Nosotros acabamos de cerrar el 30 de abril, siete convocatorias de doctorado de ocho universidades. Siete españolas y una brasileña. La estadual paulista se está gastando dos millones de euros en cuatro años, convocando 20 becas de doctorado abiertas a alumnos iberoamericanos, con todo, absolutamente todo, pago hasta por cuatro años. Como les digo, nosotros solamente hacemos de enlace e intermediario, convocamos, seleccionamos, hacemos la cantidad de cosas que hayan que hacer, pero los responsables son las universidades. Gestionamos becas de movilidad académica. Alguien decía esta mañana, alguna persona intervino para decir, es que eso de las redes, sí, muy bien, funcionan, pero es que a la hora de la verdad uno no sabe qué es lo que hacen. Yo también estoy de acuerdo con esa persona que intervino esta mañana. Hay que hacer algo. A ver, nosotros tenemos dos convocatorias de becas de movilidad académica. Una que pagamos nosotros, muy pequeñita, pero otra para la cual conseguimos dinero con entidades, para que se muevan. Ahora, ¿qué es movilidad académica? El billete de avión. Mire, usted es profesor de una universidad. Hace contacto con investigadores y con profesores de posgrado de otra universidad en otro país. Se ponen de acuerdo para trabajar conjuntamente. Tienen proyectos, tienen ideas para cosas. Y le pregunta que nunca se pueden juntar porque no hay con qué pagar el billete de avión. Nosotros tenemos eso, usted solicita. O usted se quiere ir a hacer un posgrado, pero es que no tiene beca ni tiene nada. Bueno, empiece por conseguirse la beca de movilidad. O sea, consiga el pasaje y verá que si usted va a alguna parte y dice, mire, ya tengo el billete de avión para irme. Estoy admitido a un posgrado, tengo el billete de avión. ¿Necesito la plata para la matrícula o necesito la plata para el sostenimiento? Y se empieza a conseguir. El problema en nuestro entorno es que la mayoría de la gente siempre está esperando a ver si del cielo le cae algo. Y dice, eso ya no se ve. Entonces, el año pasado, miren ustedes, dimos nosotros, bueno, dimos no, nosotros no damos nada. Gestionamos 567 becas de movilidad de 1.400 euros. Eso es un dineral. Es un dineral. Y eso sirvió para que mucha gente se consiguiera con un organismo nacional o internacional un dinero más para poder financiar los estudios. En investigación hacemos muy poco, porque eso cuesta mucho dinero, lo saben ustedes bien. Pero convocamos nosotros hace como cinco años, por un mandato de nuestra Comisión Ejecutiva, unos apoyos económicos para la conformación de redes iberoamericanas de investigadores. Mire, si usted, en cualquier campo del conocimiento, los investigadores saben quién es quién en investigación en ese campo. Normalmente se conocen, se contactan por correo o lo que quieran, pero casi nunca se llegan a ver. Y la posibilidad de acudir a una bolsa de financiación de un gran proyecto de investigación es mínima, porque no hay forma ni siquiera de verse. Nosotros estamos apoyando la conformación de redes iberoamericanas de investigadores. Ya tenemos como cuatro o cinco funcionando. Estamos abiertos a que nos propongan más redes. La primera cosa que les decimos es, le financio la página web. ¿Verdad? Sí, sí, se la financio. Requisito. Pero dígame, ¿quiénes son los investigadores? Condición, que los investigadores tengan visibilidad científica en su entorno. O sea, que los conozca alguien, porque es que uno no puede formar una red de investigadores si a usted no lo conoce ni en la casa. Entonces es muy difícil. Luego, les ayudamos, les ayudamos, a que se reúnan en algún país para que firmen el acta, el protocolo de conformación de la red. Eso cuesta mucho dinero. Nosotros no tenemos cómo dárselo. Funcionamos, decimos, mire, pídale a su gente que nos pida una beca de movilidad para que vaya. Ahorita en San José se reúne, se va a conformar la primera red iberoamericana de filósofos en Liepnis. Son como cien. Y nos dijeron, ¿cómo hacemos? Le dije, vamos a buscar por donde sea. Se van a reunir. Ya les hemos conseguido, entre todos, a muchos el billete de avión para llegar allá. A otros, las tres noches de hotel que tiene. Algo. Poco más. Les cuento la experiencia más importante. Una red iberoamericana de investigadores en Pymes, pequeña y mediana empresa, en este momento ya se conformó en una fundación. O sea, registrada legalmente. Están aspirando a conseguirse un proyecto, macro proyecto de investigación de dos millones de euros. No se lo soñaban siquiera. O sea, que eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y hay un capítulo ahí que llama reconocimiento y voy a mencionarles a una persona a quien yo creo que muchos de ustedes conocieron o por lo menos recuerdan. Ignacio Ayacuría. Universidad Simeón Cañas del Salvador. Ignacio Ayacuría fue nuestro segundo presidente. Lo eligieron en Salamanca en el año 89. Cuando estaba en Salamanca, le avisaron que no regresara a su país porque lo iban a matar. Él decidió regresar a su universidad y a la semana lo asesinaron vilmente. Ignacio Ayacuría es, en su memoria, a quien nosotros hemos constituido el Premio Iberoamericano a la Cooperación al Desarrollo del Progrado en Iberoamérica. Y ese es un premio que ya lo hemos dado en dos ediciones y lo seguimos dando. Porque le recordamos a Ignacio, a su comunidad, a su universidad, porque jugaron un papel muy importante en nuestra organización. Ya les hablé de las ayudas económicas, de movilidad académica, para estudios de poderado y doctorado. Se sorprenderán ustedes de ver la cantidad de ayudas económicas que hay. Y sobre todo, lo fácil que es conseguirlas. No me van a creer esto, pero nosotros nunca recibimos más de tres solicitudes por beca disponible. Dígame si eso no es un chocho. Que uno pueda, que uno sepa que cuando solicita una beca tiene el 33% de probabilidades de que se la den. Lo que pasa, y perdónenme, y ustedes lo sabrán con sus colegas profesores y colegas alumnos y colegas gestores, es que mucha gente está allí sentada esperando a ver si eso le cae en el cierre. Algo hay que hacer, tienen que hacerlo. Entonces, imagínense, nosotros convocamos las becas, ya no se nos quedan desiertas, afortunadamente, porque sería una vergüenza. Pero las damos y a veces tenemos que sufrir. ¿Y qué hacemos con esta beca que nos sobra? No nos solicitan las becas. ¿La movilidad es para cualquiera de esas cuatro cosas que ustedes ven ahí? O sea, que hay muchas posibilidades. No, es que yo me quiero ir a reunirme con el profesor tal en tal parte que me va a recibir por una semana. Listo, váyase. La gente dice que es un turismo académico. Yo les digo, eso no es turismo académico, eso es posibilidad que tiene uno como profesor de ir y oxigenarse un poquito. Ir a ver otra cosa, hablar con otra gente, descubrir que ellos tienen problemas muy similares a los de uno y a lo mejor venir uno reencauchado, vuelve a su universidad, a su trabajo, con ideas nuevas, o puede ser ideas muy nuevas, pero fresco. Y yo creo que eso es una cosa importante. Y yo creo que en ese sentido debiéramos seguir trabajando. Ahí está lo de las redes. Nosotros en la página web nuestra, la van a ver al final, usted entra y dice, yo quiero conformar una red de investigadores. Listo, lléneme este formatito y consiga que su rector le dé una carta diciendo que esa universidad apoya la conformación de esa red. Y con eso ya estamos. Empezamos. Se firma un protocolo y ya está. El segundo programa, el tercer programa es el de fortalecimiento. A ver, el de calidad. ¿Qué hacemos ahí? Primero, le prestamos asistencia técnica internacional a las universidades para que puedan poner en marcha programas, perdón, procesos de gestión de la calidad. ¿Qué es eso? Pues mire, mucha gente quiere mejorar la calidad, pero no sabe ni por dónde empezar. Nosotros, a empezar. Le mandamos una misión técnica internacional conformada por dos expertos. ¿Quiénes dos expertos? Dos señores como nosotros dos. Somos profesores de universidad, hemos trabajado en eso de calidad, nos gusta, creemos en eso, lo mandamos allá. Se sientan con los directores de los programas de posgrado, con los profesores de los programas de posgrado, con los alumnos de los programas de posgrado y se ponen de acuerdo en cómo poner en marcha un proceso de gestión de la calidad. Segundo, les animamos a que se sometan voluntariamente a un proceso de autoevaluación y les proveemos del instrumento. Tenemos una guía de autoevaluación que ya lleva 18 años en funcionamiento, seis ediciones, o cinco, ya no me acuerdo, cinco, o seis, ya no me acuerdo, aquí dice, en alguna parte, como soy tan ciego no veo. Hacen la autoevaluación, se miran al espejo y dicen, ¡puf! ¿Cómo estamos de bien? O dicen, ¡santo Dios! Aquí hay mucha cosa para mejorar. Si están muy bien, los invito a que se postulen a los premios iberoamericanos de la calidad. Si se postulan a los premios iberoamericanos de la calidad, yo les envío un equipo de pares académicos internacionales que vienen y les dan todo el garrote que quieran. Les dicen, ¡mire, usted está soñando esto que usted dijo que era bueno! No, ¿usted dónde está parado? Uno de los programas que se ganó, el segundo puesto en la edición pasada, ahora en febrero, un doctorado que era lo último en, lo último, lo último en ingeniería, a mí me llamaron a la sesión final para que estuviese allí porque estaba justamente en la ciudad y empezaron los dos evaluadores y les dicen, miren, señores, ustedes en todos los documentos hablan de planificación estratégica, en todo, y en todos los foros de planificación estratégica. Resulta que ustedes son un barco a la deriva. ¿Perdón? Sí, sí, ustedes están tan convencidos que son buenos que van a la de Dios. ¡Ah! no tienen rumbo, donde se llegan a encontrar una cosa que no les funciona bien, se acabaron. Primer balo. Segunda, internacionalización. Se les chorrea la baba por aquí hablando de la internacionalización, que ustedes son muy internacionales. Por otra que este programa es internacional porque todos ustedes viajan. Pero aquí no vemos un alumno extranjero. no hay un profesor extranjero, visitante. No lo hay, no lo hay ni para remedio. ¿Cuál internacionalización? Ah, se ganaron el segundo premio, pero perdieron el primero. Ahora, ¿qué pasa con eso? Los que ganan, todo el mundo se entera que ganaron. Los que pierden, mejor dicho, no pierden, a los que no les dio el premio, nadie, porque eso nadie publica. Entonces, ese es el trabajo que llevamos 20 años haciendo. Les animo, en la página web nuestra está la guía de autoevaluación, la pueden bajar, está en PDF, y si alguien dice, no, es que yo la quiero tener físicamente, me escribe, se la mandamos, se la puedo mandar impresa, casi que mejor en esta, porque cuesta menos. Aquí está. Los que conocen a Natalia Luzac, nuestra directora regional para Ecuador, le pueden contactar con ella, que ella también tiene estos juguetitos por ahí. Bueno, ¿qué más? Ah, fomento, eso sí que es importante. Porque es que, bien, el problema, yo me autoevalúo, descubro que estoy muy mal, y entonces, ¿ahora qué hago? Pues puede acudir a la asociación y decirle, mire, ¿cómo le parece que descubrimos que tenemos dos áreas mal? Necesitamos ayuda. Hemos encontrado dos señores, uno en tal parte y otro en tal parte, que son los expertos en esto, usted me los puede conseguir para que vengan a la universidad, a nuestro programa, y nos ayuden un poco, y le digo, sí, pero por tres días. No, no, ¿cómo que por tres días? Un semestre. Le dije, no, no hay forma. Si esos señores son tan ocupados y son tan importantes, si yo logro sacarlos de su universidad, vienen por tres días, punto. Armamos una agenda con ellos, vienen, trabajan, les dejan recomendaciones, hacen, establecen relaciones y empiezan a fortalecer sus programas. Eso está contemplado de las actuaciones que nosotros tenemos. Hacemos foros y seminarios como estos para poder discutir todos estos temas. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que estamos haciendo ahora es tratando de averiguar para dónde va el mundo en materia de formación de posgrado y doctorado. porque nosotros para poder evaluar un programa tenemos que saber qué es lo que estamos evaluando. Pero hace como tres o cuatro años descubrimos que lo que estamos evaluando ya no se parece a lo que debiera ser. y hemos hecho pues reflexiones, foros, conversatorios para fortalecer eso. Les invito en la página web nuestra, también hay publicaciones, todas están online, se pueden bajar. Les invito a que vean un artículo que escribí yo recientemente, modestamente, sobre nuevas tendencias de formación doctoral para Iberoamérica. convocamos misiones técnicas para todas esas cosas que están ahí. La misión técnica es usted me dice cuál es el problema que tiene, yo le armo un equipo de dos, no pueden ser más, se los mando allá, al equipo le pago yo el viaje, los gastos de viaje, el seguro médico y honorarios. Pero usted, desde que esos dos señores llegan al aeropuerto, usted me los recoge, me los cuida, los lleva al hotel, los pone en un hotelito, así como donde nos hospedaban ahora que es un lujo, me lo atiende bien, no le tiene que hacer nada desproporcionado, pero por lo menos atiéndanlo y llévenlo, no lo dejen ir por ahí caminando que de pronto lo asaltan o alguna cosa, tranquilo, y me lo vuelve a subir al avión. Funciona, maravilla. ¿Cómo hacemos eso? Mire, procuramos ser muy efectivos, o sea, resultados, eso de hacer muchas cosas y no ver los resultados no funciona para nosotros porque los recursos que tenemos son muy poquitos. Eficientes, lo más que se pueda con lo menos posible. Todas las acciones tienen que ser replicables porque es que eso cuesta mucho dinero. Ayudamos a que la gente pueda replicar las cosas y sobre todo coherente e innovadora. No me voy a detener más aquí en esto, solamente decirles que nosotros hemos hecho alguna evaluación de lo que hacemos, del impacto, creemos que hemos contribuido a crear una cultura de calidad, creemos que hemos tenido éxito en vincular el porgrado con el entorno productivo y empresarial, creemos que los porgrados de nuestras instituciones empiezan a transitar caminos de convergencia curricular, tal como lo hicieron en Europa con el Tratado de Bolonia, creemos que se ha mejorado la posibilidad de internacionalizar el porgrado y yo creo que hoy somos un pelín más competitivos de lo que solíamos ser. Tenemos muchos desafíos, el mayor es la sostenibilidad, ¿por qué? Pues, obvio, con la que está cayendo en toda parte, los recursos económicos cada vez son más escasos, afortunadamente nosotros como somos una entidad tan pequeñita, cuando en España supimos hace cuatro años que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, nosotros sí creímos, ¿sí? Afortunadamente nosotros podemos este año cuando nos han negado todos los apoyos económicos que teníamos hasta el año pasado, nosotros podemos vivir este año y vivir el año que viene con las mismas cosas. Y ahí para allá que Dios nos coja confesados. Esa es nuestra organización. Les animo a que visiten la página web. En la página web está todo, está abierto, está abierto para todo el mundo. Ahora, obviamente ustedes comprenderán que los beneficios de nuestras actuaciones pues tienen prioridad para aquellas universidades que están en nuestro sistema. Afortunadamente aquí en Ecuador muchas de las instituciones aquí representadas ya hacen parte de nuestro sistema y si no hacen parte pues los animamos a que se hagan parte de él. Muchísimas gracias a ustedes por toda su atención. Le agradecemos al doctor Víctor Cruz por esta interesante presentación de todas las opciones y diferentes iniciativas que está impulsando la AWIP. Estamos un poco ajustados con el tiempo pero de todas maneras yo creo que hay espacio para un par de preguntas. buenos días mi nombre es Ruth Corrales y vengo de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. He escuchado atentamente las reflexiones que nos hace el doctor Cruz y en torno a ello a mí también se me ocurre reflexionar en otro espacio que creo que es pertinente que las universidades ecuatorianas sudamericanas latinoamericanas entremos quizás hasta cierto punto a defender él nos hacía conocer que lógicamente nosotros estamos respondiendo en ranking internacional prácticamente a indicadores que nos dan universidades latinoamericanas europeas y realmente nos hacía notar cómo están tan elevados que muy difícilmente nosotros podemos soñar con estar ranqueados pero yo pienso que nuestras universidades con deficiencias con debilidades y también con muchas potencialidades entre unas y otras están dando respuesta a las necesidades del contexto es decir si están trabajando para dar respuesta a la solución de algunos problemas y acojo para eso el ejemplo que daba el maestro de la universidad cuando decía estamos haciendo vinculación en el doctorado de enfermería cuando los trabajos de investigación de posgrado están llevándose al entorno comunitario entonces definitivamente eso está bien pero a pesar de tener esa fortaleza de pronto cuando se trate de una evaluación de calidad muy difícilmente la universidad nacional de Loja va a tener un ranking por la labor que hace entonces yo pienso y me gustaría su punto de vista desde esa perspectiva así como se está hablando de la unidad a través de lo que hace la organización de pronto podría también tenerse como eje de trabajo eso de tratar de unir a las universidades especialmente sudamericanas que estamos invisibilizadas en el ranking internacional a ver ustedes saben que eso de los rankings es un tema supremamente polémico esta es la obra que no se han podido poner ni el Shanghai ni el Washington Post yo no sé cuál el New York Times bueno todos los que hay nosotros no nos hemos metido en ese tema nosotros lo que hemos tratado establecer es cuáles son los indicadores de calidad de alta calidad del posgrado y el doctorado en los países más industrializados para ver dónde estamos nosotros son cosas muy sencillas mire yo le voy a dar un ejemplo no puede ninguna universidad nuestra de nuestro entorno hablar de la calidad de un doctorado si esa universidad se atreve a crear un doctorado sin acceso a fuentes de información científica indexada internacional si no tiene acceso por donde sea yo no digo que la compren lo que sea pero si no tiene acceso los alumnos no tienen acceso a eso ¿de qué estamos hablando? no estamos hablando de nada o sea que eso es un indicador lo perdán otra ¿cómo es posible que toda la definición de políticas de formación doctoral estén en manos de personas que no han hecho un doctorado en su vida? yo no sé cómo pueden hablar de vamos a definir política de formación doctoral unos señores que no tienen ni idea cómo es eso la polémica que está servida aquí con lo de los doctorados compartidos es sencillamente porque la gente no cree en eso pero es porque tampoco saben la gente se imagina que hacer un doctorado es como ir a hacer pues una especialización o una maestría a usted va se sienta allí yo no sé cuánto tiempo y espera que le cuenten cosas y mañana le dan el título o sea que el doctorado es una cosa completamente distinta para empezar usted ya ni siquiera puede decir oiga profe porque no me enseña ah perdón ya uno no va a que le enseñen nada entonces cuando si ese tipo de dificultades conceptuales no se superan es muy difícil que podamos hablar de mejorar la calidad de lo que estamos haciendo mejoramos la calidad de las cosas cuando la gente por ejemplo se asegura que esa persona cuando salga con ese título es distinta a lo que era cuando entró ahora estamos nosotros trabajando en un tema muy interesante que yo creo que ya sé que esta universidad lo está trabajando la pregunta es si usted tiene aquí a este señor sentado que tiene título de doctor y a este señor que está sentado al lado que tiene título de máster dígame cuál es la diferencia entre los dos qué sabe hacer o qué es capaz de hacer uno que no es capaz de hacer el otro nosotros tenemos que resolver esa pregunta porque no en qué estamos entonces cuando se habla de competencias y los gobiernos han empezado a hablar de competencias formación por competencias sí pero porque lo oyeron oyeron cantar el gallo no supieron dónde el problema es que eso hay que aterrizarlo y calidad implica que usted entra con un señor ingeniero de sistemas y me dice dígame que se distingue un técnico de sistemas de un ingeniero de sistemas de un máster en ingeniería de sistemas de un doctor en ingeniería de sistemas tiene que haber alguna diferencia pues les cuento que hay y está por escrito de eso entonces yo no me metería en los rankings yo digo hay que ir a cosas que nosotros los académicos entendemos más y esas cosas las podemos hacer muchas gracias una pregunta final tal vez aprovechando también para hacer un comentario yo creo que claro la formación de posgrado es clave y la formación de doctorados es clave para impulsar procesos de generación de una capacidad instalada en las universidades si bien es una acción clave pero no es la única debe venir acompañada de otras más porque se forman los doctores de alto nivel y luego regresan a la universidad y en dónde van a estar y cómo van a poder generar su investigación hay varias cosas que hay que hacer de manera paralela no solamente formar a las personas al más alto nivel porque si bien es es bastante pero no alcanza para lograr los objetivos comentamos esta mañana en un pequeño grupo sí yo creo que eso tiene mucho que ver con la definición de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología y de formación de recursos humanos altamente especializados es que no basta con formar los doctores también es necesario definir políticas públicas para cuando esos doctores regresen primero les vamos a aumentar el sueldo segundo va a venir a hacer algo distinto a lo que hacía cuando se fue yo recuerdo cuando yo vine a mi universidad con el doctorado me dijeron ah sí ahí están los cuatro cursitos que dabas antes seguirlos dando y ya y todo el mundo me decía pues que a ver que Víctor Cruz que nos cuente que fue lo que hizo por ahora tanto que debe saber mucho como el doctor pero no había no había masa crítica no había con quien constituir un grupo de investigación no había forma una golondrina no hace verano como vamos a hacer yo no podía ni siquiera decir que vamos a abrir un programa de maestría porque era yo solo era muy difícil y luego claro a nosotros nos hacían firmar unas hipotecas por toda la ayuda económica que nos habían dado para mandarnos a estudiar y entonces la gente pues claro yo venía con un doctorado estaba por encima del bien y del mal entonces era muy atractivo me llamaba oiga que venga que le pagamos no pero no no triple cuatro veces lo que se gana ya usted en la universidad todo el mundo salía y se iba que tiene que pagar la multa pago la multa esa fue la experiencia de nuestro país en Colombia hace bueno los años del hilo negro 20, 25, 30 años hoy afortunadamente eso está cambiando la gente ya se enteró que oye si traemos los doctores pero hay que estimularlos hay que ayudarles a que conformen grupos de investigación que tengan proyectos de investigación imagínense si no hay dinero para proyectos de investigación para que servimos los doctores si eso tiene que ir acompañado de esa de esas definiciones políticas muy bien nuevamente muchas gracias por su presentación a todos ustedes muchísimas gracias 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 gracias